Real, real, el que gana es el que goza. Mucho bla 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 y muchos bocones y mira como perdieron, sin tirarle a la bola. Increíble pero cierto, Puerto Rico y Venezuela mandan para casa RD y le dieron una pela, diablo. Caballo, discúlpeme, pero yo quisiera preguntarle algo. Realmente, cuando un jugador, teníamos todos superestrellas, pero cuando un jugador no está rindiendo, en el caso de Devers, no se puede pensar en sustituciones con tantos monstruos que tenemos sentados en la banca. Real, real, real. Oche, llegó el malo, llegó el malo, llegó el malo de las redes. El que gana es el que goza. Hoy Venezuela y Puerto Rico están gozando y RD está llorando. Venezuela y Puerto Rico van a tener cuatro años para celebrar, para gozar. Que le dieron una pela, una barrida y una humillada al equipo de RD como nunca en su vida se la habían dado. ¿Qué le dije a ustedes? Se lo dije. Estos peloteros no fueron a jugar. Estos peloteros fueron a beber, a fumar y a huelar para allá. Real, mira eso, ese manager de agua dulce para amarillar un equipo de superestrellas. Hay que tener cuatro granos y ese manager no tenía ni uno. ¿Cómo es posible? Que tiene que ganar mínimo dos juegos de cuatro y tú te duermas en los laureles. Y en el primer juego tú veas que no están batiendo ninguno. Y en vez de darle rotación de dos innings. Un innings, dos innings, no batías, te sientas, tenés. Un innings, dos innings, no batías, te sientas, tenés. Porque llevaste pelotero, superestrella de más. Piche, superestrella de más. Y tuviste que esperar que te hicieran cuatro carreras en un innings y que para pensar en cambiar el piche. Coño, qué mojón tú eres. Qué managercito de agua dulce tú eres. Y se lo dije. Se lo dije. ¿Por qué no llevan a Tony Peña? ¿Por qué no buscan a Tony Peña? ¿Por qué? Si vieron que en el mundial anterior Tony Peña ganó el mundial invicto. Invicto. Lo ganó. Pero que él sabía manejar los peloteros. Era dos innings por pelotero. Lo hiciste. No. Al que le daban tres innings para afuera. El pinche. Le dieron un in. Dos innings. Y él estaba calentando el otro. Tres innings. Vete a sentar. Next. Pero este manager era un cobarde. Y tenía miedo de darle rotación a los peloteros. Y sentar a esa superestrella. Y dejarlo ahí. Que estén viéndose en una platecita. Dejándose ponchar. Por pinche que no lo conoce nadie ni en su casa. Gerente general Nelson Cruz. Usted otra platecita. Aquí se lo dijimos. Y cuál es la presión que te está montando. Tú estos peloteros explotados. Votados y retirados de grande liga. Que hay que llevarlo a todos ellos. Para ellos ir a apoyar. Para ellos ir a darle. A darle aliento al equipo. Usted loco. Oye coño. Que apoyadera el diablo. Va a ser hueledores. Ajá. Y bebedores y fumadores. Por ahí di que andaba uno con un saco de cannabis. Por ahí andaba uno con un saco de cannabis. Vendiendo allá a dos manos. El diablo. Le hacen el doping al equipo entero. Y sale positivo en una de tres. Perico, hierba o robo. Salen toditos positivos a esa manera. Para que tú veas que toditos fueron del juego a bebé. Del juego a guanguiar. Y otros se quedaban en el hostal. Y que viendo peliculitas picantes. Para jalarse la tripita. Y salían así por la mañana. Vuelto una pus pus. Y los que no se iban a beber por ahí. A guanguiar. Y por aquí. Y por allí. Y por allá. Ya tú sabes. Cómo diablos van a ganar un equipo así. No vieron que ninguno bateaban. No vieron que eran unos. Real. Porque es que como tú sabes. Que un equipo está duro. Y con otro equipo duro. Y no me digas tú a mí. Que Venezuela y Puerto Rico. Estaba a nivel jamás y nunca en la vida. Lo que pasa. Que ellos fueron a jugar. Los peloteros de nosotros. Fueron a beber y a fumar. Real. Nelson Cruz. A usted. Yo no sé qué fue que te puso. Ni que de gerente general. De un tipo sin experiencia de nada. Y a un manager. Ahí de agua dulce. Coño. Pero nada perdimos. Nos dieron. Coño. Mira. Lidón. Las 100 camisetas de estas que compré. Ya están de camino para allá. Para que me devuelvan mi cuarto. Oye. Las 100 gorras que compré. Están ya de. En camino pálido. Para que me devuelvan mi cuarto. Óyeme. A casi 9 mil pesos. Estas camisetas. Mira. 9 mil pesos. Y la gorra. 4 mil y pico de peso. Para que no pasaran. Para que no pasaran. Ni por. Ni por la primera ronda. Ni la mitad de la primera ronda. Llegamos. Que nos desbarataron a palo. Mira ahí. Vladimir Guerrero. Dice. Yo voy para allá. Para la segunda ronda. Te quedate con la gana. Mi loco. Mira esa foto. Luis Abinader. Hoy firmó el día de luto. Hoy. Fílmenlo. Anoten el día de hoy. Que hoy es luto nacional en RD. Porque Venezuela. Y Puerto Rico. Nos dieron una pela. Como si fueran los niños. Jugamos como niños. Y nos quitaron el caramelito de la boca. Por todos estos rullidos. Peloteros de agua dulce. Real. Mira eso. Yo no sé. Cuál de todo eso fue que fue a salar. Para allá dilo tú. Cuál de todo eso fue que saló el equipo. Cuál de todo lo que están ahí fue que saló. ¿Qué tenemos? Ahí tenemos el manager general. Ahí tenemos el. 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 Ahí tenemos al Alfa. Ahí tenemos a. A mi papi. Ahí tenemos a vainita. Focke. ¿Quién mata ahí? Chequé. ¿Cuál de ellos? A Luis. Luis que fue a tirar la bola. Todo el mundo dice que fue Luis. Dice la gente. Un. Un presidente que sale a un país. También sale a un equipo. Le están echando la. La culpa de que. Que Luis. Fue para allá con su sal. Suerte que no fue Mozart. Suerte que Mozart y Ramonita no fueron. Porque le habían echado la culpa a ellos. A Ramonita estaba loca. Por ir para allá. Y Mozart le dijo. ¿Tú te estamos viendo loca? ¿Tú te imaginas que nosotros cajamos por allá? Y esa maldita gente. El diablo pierda. Míralo ahí. Digan ahora que fue por Mozart. Mozart publicó algo anoche. Chequé y Mozart publicó algo anoche. Dilo tú. Dilo tú. Hablo Tony Peña. Hablo Tony Peña. ¿Qué falta nos hace Tony Peña? Ponga la foto de Tony Peña. Que falta a su manager como tú. Tony Peña sentaba al mejor. Al más grande. Tony Peña tenía un equipazo más grande que lo que fueron ahora. Lo que fueron ahora son estrellas nacientes que se pueden convertir en estrellas fugaces. Pero cuando Tony Peña fue, Tony Peña fue con estrellas real. Con un Big Papi ahí. Con un Manny Ramírez. Creo que estaba ahí también. Con un Alex Rodríguez. Ahí súper estrella. Y Tony Peña lo sentaba si no bateaba. Real, coño. Porque es un manager que tiene grano. Que tiene cojones. Había llorando a la playa. ¡Lidón! ¡Devuélveme mi maldito cuarto, Lidón! ¡Devuélveme mi cuarto, Lidón! ¡Devuélveme mi maldito cuarto, Lidón! ¡Devuélveme mi maldito cuarto, Lidón! ¿Eh? ¡Nueve mil dólares por una maldita camiseta de un maldito equipito de la semilla! ¡Devuélveme mi cuarto, Lidón! ¡Sácame del aire! ¡Sácame del aire!